En un periodo documental, además, muy reciente, que era de los años 70, y que va a ser encontrada con Berencaro en el año 1950. Tratar de hablar, he hablado con Fernando Cruz Isidoro, que es el historiador de San Lucas de Barrameda, para que me buscase los datos exactos. En 1950 lo talla y se lo era en 1963. Luego la unidad de un panpejarano en 1976. Los restauradores Carles Saladrán y Carlos Pituela se han encargado de restaurar las imágenes de las esquinas, que son cuatro joyas del patrimonio del concepto, el cual no es del siglo XVII. El trabajo de todo ha sido fundamental y ha ido a la vida para el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!